¿Qué te pasa con el video? 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 No, no, pero espera, porque... Resulta que yo fui a buscar una casa y no estaba, estaba la viveje, me dijo que había salido con Fabio ¿Cómo lo teníamos? No, no es que se alejó El, 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 la, la, la ¿Qué te pasa con el video? No, no, no No, 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 no No vayá a esas, es un video ¿Por qué te pasa con el video? ¿Qué te pasa con el video? Sí, soy yo ¿Vos te van? Bueno, nos vemos la semana que viene y os va a ir en el frío ¿Será la gente que te va? ¿Son de verdad que te molesta? No, no, no te voy a dejar de eso ¿Tienes que te pongo? ¿Acá te podés poner la bandalera? Ah ponétela así nomás No, no te panes Ya, ya... No, pensé que era el bombón... Bueno entonces, nos vemos la semana que viene vale... Será que no es tan honesta para que no quédese enganchada... ¿Bastú que me venga? ¿Te lo podes poner así? ¿Para qué es...? ¿Está abajo? Sí Hace raro Bueno, entonces, nos vemos en la zona que viene ¿Está bien? No, no, no ¿Eso cuantos bloopers? Vamos a hacer videos de los bloopers ¡Uy! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para el lobón! ¿Viste?